...de este proyecto, yo tengo una relación muy cercana con Miguel Linné. ¿Cómo hacemos aquí la televisión? ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos aquí? Está ferviendo. Es un carro que va a tomar leve. Nosotros vamos a hacer un carácter. Es un corazón, un corazón. ¿Vale? ¿Sí? ¿A dónde? Bien. Sí, bien. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? ¡Sí! Bueno, les estaba contando que, en este proyecto también hice... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. También hice, trabajé desde el casting en este proyecto y con Miguel y quien hemos desarrollado, somos muy amigos también y fue un proceso muy difícil porque había que adaptar la novela y luego construir la imagen fílmica y toda la complicación que significaba la locación el uso de también la forma militar que para eso recibimos instrucción entonces es un proyecto que tiene mucha dificultad y que, bueno, tuvo un final muy...